La profesión va por dentro. La profesión va por dentro es una investigación que se realizó entre el 2009 y el 2010 en la que intentábamos responder a las preguntas de por qué se estudiaba Derecho, por qué se estudiaba en una universidad y para las personas que habían estudiado Derecho y habían decidido no ejercerlo, por qué habían tomado esa decisión. En esta investigación publicada por la editorial del Rosario encontramos la transcripción de 10 entrevistas a las personas que estudiaron Derecho pero decidieron dedicarse a la literatura, al periodismo, al arte y a la música. Para mí es un gusto presentarles este libro e invito a todas las personas que se pregunten por qué estudiar Derecho y por qué estudiar en una universidad a que lo lean y aprendan y aprendamos de estas 10 entrevistas. Muchas gracias. ¡Gracias!